Tiene la palabra Antonio Sánchez Cámara, que ha sido el morador de la mesa número 2 sobre la industria y la defensa. Bueno, la situación que hemos debatido de una relativa prosperidad, en un tono, entiendo yo, de un cierto pesimismo generalizado de la industria naval militar, hay que achacarla desde el punto de vista de la mesa a una política consistente de largo plazo que viene sustanciándose a lo largo de al menos los últimos 20-25 años de la Armada Española, con una selección muy medida y muy bien hecha de qué buques iba a necesitar para las necesidades de la defensa de España y que a su vez han sintonizado muy bien con las necesidades de otras marinas, que no son la gran marina de Estados Unidos, son marinas medias, son países que no tienen recursos infinitos, pero que, como digo, la Armada Española ha seguido una política muy consistente y al mismo tiempo una política clara de apoyo a la industria nacional, básicamente a través de Navantia, con la que tiene un contrato que le vincula de forma que la parte industrial de las construcciones naval de las construcciones navales militares la realiza Navantia, pero con apuestas claras de desarrollo tecnológico, de innovación y de que lo que se construía en España, como decía antes, pueda ser un ejemplo y algo vendible. Y como resultado de esa política hemos entendido en la mesa que han sido los éxitos que Navantia ha tenido en la exportación, se han vendido, para quien no esté familiarizado, pues barcos a Noruega y a Australia, países desarrollados, se han vendido barcos a países a lo mejor no tan desarrollados como pueda ser a Asia, a India, a Tailandia, a otros como Venezuela, es decir, ha habido un abanico grande de países. También hemos examinado en la mesa la distinta problemática que esta exportación de buques representa para la industria nacional y parece que ahí se puede efectivamente segmentar ese mercado de exportación siempre bajo la premisa que obtienes un mercado nacional que construya el primer buque y asuma los riesgos tecnológicos de la innovación del primer buque y estos buques se renuevan, según el admirante que teníamos en la mesa, cada siete, ocho o nueve años. Barco de guerra se queda viejo. Digo, siempre bajo la premisa de que haya una demanda nacional, la exportación se puede segmentar en unos países desarrollados, probablemente a los que se puede vender, digamos, el buque casi completo, a lo mejor con variantes en su sistema de combate y demás, países en desarrollo que requieren un planteamiento distinto porque habrá que hacer o hay que hacer, ya se está haciendo. Fabricación local, transferencia de tecnología, aseguramiento del ciclo de vida del producto, etc. Países menos desarrollados, a lo mejor donde el tipo de barcos tienen menos sofisticación. Ahí hemos examinado el ejemplo interesantísimo de un astillero civil como es fondant que ha tenido éxitos notables en este tipo de buques, patrulleros para defensa costera, servicios de aduanas, represión del narcotráfico, etc. Nicho de mercado que parece sostenible y que parece ser algo en el que todavía se pueda mantener una posición relevante. Todo ello, y quiero enfatizar esto, sobre la base de que tienes un cliente, como digo, estable y que apuesta por la industria, pero tienes una industria que apuesta por la investigación, por el desarrollo, por la potenciación tecnológica y de una forma consistente porque estas políticas son políticas son políticas de muy largo plazo y que no pueden tener bandazos. Hemos examinado también, como otra de las conclusiones, el porqué, o mejor dicho, si el modelo de concentración industrial que se produce en Europa en el mundo aeronáutico, como sabéis, en gran parte se articula alrededor de EADS, si ese modelo que alguien dice que debería también aplicarse a la construcción naval militar, puede ser y puede tener lógica concluyendo yo creo que unánimemente que para el mundo de la construcción naval militar ese modelo no tiene validez porque las economías de escala no justifican la dificultad de articular unos requerimientos comunes en marinas que tienen intereses y requisitos operativos muy diferentes, doctrinas muy diferentes y que aunque hay ejemplos aislados de un buque que se desarrolla entre dos naciones o el pensar el llegar a un modelo parecido al lo que existe en el mundo aeronáutico nos ha parecido que no tiene ninguna lógica y a mí se me ocurría como otra conclusión que ha habido en este mundo mucho de colaboraciones industriales, tanto por parte de la Armada como sobre todo por parte de la industria. Estas colaboraciones, si son en aspectos puntuales puntuales, todo el mundo las valora como una cosa muy útil siempre que se seleccione bien en qué tipo de caja negra, de sensor, de integración estás trabajando y han dado frutos muy positivos. Se ha hablado también de que, y ya con esto termino, de que quizá existe una cierta desproporción en España entre una capacidad de la construcción del buque y quizá de la integración de los sistemas de armas, una capacidad mayor de la que existe en cuanto a sistema de combate, a los sensores, las armas, comparativamente con países de nuestro entorno, que quizá en muchos de ellos casi tiene más peso esta industria del sistema de combate, los sensores y las armas. Y bueno, pues lo que se ha apuntado es que hay proyectos en marcha importantes para una mayor colaboración, fundamentalmente entre Navantia e Indra, con un desarrollo, es auspiciado por la Armada para ir potenciando este área. Y que probablemente me ha pasado.